Muchas gracias Julito no enchufa hoy? Ni idea la verdad Ni idea Ay Barça hoy o algo Es que el otro día enchufó pero estaba un poco malo aún eh Se le notaba malo No lo sé Ya se vencida pero Las poderes de ver son las más costosas De hacer eh O sea no es como que digas Ah te saco una tier 1 pocha O un recolor no no es la tier 5 Joder son muy costosas De hacer eh Tienen mucho más efectos más visuales Que las otras tal encima te las querrías currar Un montonazo más porque son tier 5 también No sé Creo que simplemente es normal Que no las saque las tier 5 Yo creo que lo Que con el tiempo es posible que lo vayan haciendo Si en Might 2 triunfa Gente Imaginaos que Might 2 lo peta A un nivel de 1 en Might por 3 ¿Vale? No más que por 3 Imaginemos solo un por 3 de lo que es en Might ahora Puedes invertir una parte de la pasta Que están ganando En gente Que saque el contenido de antes Y ya está ¿Sabes? Tengo una Nude 2-12-1 En Ranked Minuto 20 Ya Es que es Nude Pues no Joel Que yo sepa Pero bueno Como hay hacks de todo Ve de 2 a ver Se va a volver a hacer la Esed Con el Cronospindan de primero Y la verdad es que Esed contra Caronte Va a sufrir ¿O esquiva bien? ¿Vale? Minions Have spawned Hmm I can really go You're right I can really go You're right 8 9 10 12 12 12 13 14 15 16 17 Me ha saltado para atrás No tengo mucho mana, hay que ahorrar Hay que intentar dar las skills bien clave Ahorrando aquí un poquito de energía No, 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 no Hay que dejar La S pega rapidísimo el 1 ahora, en serio Es un bufazo del copón, ¿qué le han hecho? Y este tío jugando agresivo Se ha flipado ahí el caronte Y lo hemos castigado bien Vamos a hacer esto Con el automático, tío, ya se había hecho el verde de mi combo No problem I'm returning to Bale, be careful middle Be careful left, enemies in the trouble Out of mana I'll get Black Lane Bastante tocho esto El que pide trascendencia ya full Así que nos viene muy bien La mano de aquí Full trascendencia es bastante tocho Buen gang del Fenrir Importante también Para conseguir un poquito de ventajilla En la línea En la línea En la línea Se vaquea Si usa el portal para volver Va a ti eso La verdad es que el poke, tío Con el oler es free Si tenemos el stun de ese Primero hay random Enemies missing middle Enemies in the left jungle Cancel that Let's test the elements Now to utilize another element The element Hago una build con bastante sustain ¿Qué le mata? Heim, Bits, Ult Bitsulti, eh Bitsulti, gente Bastantes recursos, eh Bastantes recursos gastados ahí Vamos allá O sea, que pega duro, eh Puto Heim Al final se acaba llevando el escudito, él De los cojones Que no quería dejarle, pero Mala suerte, supongo Hasta que no tenga soul leader Supongo que poco podemos hacer Con el soul leader tendremos ya algo de sustain y tal Bueno, a ver, tengo un poquito de sustain Lo que pasa es que el va con mucho más Oh, hey, tenemos un equipo esta vez Ultimato está abajo Kank Ultimato está abajo Oh, estás en la calle Easy ahora Clásica rotation Clásica rotation, eh De las más tilteantes de todas estas rotaciones Pero es que hemos rotado encima También el... También ha rotado el otro, ¿sabes? No tengo un problema Es que se invita Ir a mi línea No me apetece Porque no sé dónde está el pavo Míralo Ahí está, abastorando el tío Ahí estaba el tío esperando Si iba yo solo me moría Tal cual Vengo con por su oblitería La rotación ha dado ventaja a nuestro equipo Pero yo pierdo farm evidentemente Otra, un sub Rotar ahí Te hace perder ventaja Porque en realidad lo más eficiente Es solo farmear tu puta línea todo el rato Absurdamente, ¿no? Pero claro Nosotros acabamos de hacer una rotación Hemos tirado la tierra uno Hemos dejado ahora expuesto al tot ¿Sabes? Está muy bien Está muy bien, la verdad Esto que le queda No le queda mucho Que se curas Te notas, tío Le mete un puto 3 Y no lo nota No, 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 no Se lo carga, ¿no? O sea ¿O no? Más no he podido tanquear Literalmente Se lo he hecho perfecto Lo he hecho perfecto, gente Bien, bien, bien Bien cleanado ahí el play, la verdad Bien cleanado Lo que pasa es que aún tengo que Stackear esta mierda Que tardan en stackear la vida, tío El show liderazo, tío El único malo, tío Un poco lento Mira que tampoco es para tanto, ¿no? Pero tienes que estar viendo Morir tus waves todo el rato Ya está Calor El enemigo El enemigo Alternativo Challenge These flames La right Tower Is under Attack It's Right Las He She By Ice Ultimate Is Ready She Vamos dos que arriba solo No es que alguien están allá Ventajilla pero Tampoco también Está pasando No Tengo que ir al Aribro igual Mito, ¿no? Le metí una quebrada Del copón, ¿eh? Le he roto la cadera a ese pavo, tú Tal cual Ahora se ha flipado mucho por eso y ha muerto El Henry se ha flipado porque Ha tirado ulti nuba, se han visto 18.000 personas Y ha sido como Se han tirado para adelante por alguna razón Tengo que ir Hidra Con Uler Realmente, ¿no? Uler necesita el Hidra Sí o sí Suena con el Hidra ¿Verdad? 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 ¡Verdad! ¡Verdad! ¡Suscríbete! 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 La verdad me esperaba que vinieran un par No te voy a engañar, pero... Han venido... con todas las ganas la verdad han venido con ganitas se quinta las forza bits, ¿está muerto o qué? sí, está muerto he tirado a X per escándalo tira solo el bits y no me da tiempo a la X me iba, ¿eh? era VGA X y si me largaba, tío que putada, coño lástima nada, en el buffo estaba esperándome el check, gente se defiende, ¿no? se defiende, yo creo se defiende bien se defiende bien que puto niño en rango, tío voy a dejarla aquí nice oh, you're on easy street now me pudo un huevo, eh pudo un buen light, tío Voy a cambiar esto. Me cuero bien fino la verdad. ¿Esto es full? Entre el Wanju y... ¿Está pronto de morirme yo? Mejorable, pero no está mal tampoco. Me ha robado todo el cabrón. Me ha robado hasta el alma. Está el game este. Podríamos hacer la Gold, ¿no? Yo creo. Soy el típico Uler de mierda, que no para de dashear in como un puto tarado mental, ¿eh? El clásico, tío. Clásicísimo, Gauron. Clásicísimo, Gauron. Clásicísimo, Gauron. Clásicísimo, Gauron. Clásicísimo, Gauron. Oh, hey, tenemos un equipo esta vez. Esto podría ser más largo. Hay más. No es de aquí, no es de aquí, que no tiene nada dicho alguno. Vamos bien, estamos bien entrando. No tengo mucho maná por eso. No tengo maná. Llego pegando hostias un año. Vamos a pillar esto. No. 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 Cuidado Juancho, más que un loco Estoy juntando aquí para darle cooldown todo el rato, pero No puedo tanquear yo Está bien Vamos demasiado lows aquí Vamos a hacer el firefree, eso sí Aún lows Ya habría sido mala suerte que nos lo robara con eso Posible era, pero hubiera sido mala suerte que flipas Por poder podría haber sucedido No, estoy lleno de cooldown Voy a hacer cates, ¿eh? Vamos pegando gente, oh yeah Madre mía, tú Dos catecitos bien dados, ¿eh? Hay que huir Ah, cargaron un nudo, aunque se ha cargado otro por ahí Me deja cambiarte, puto afán Puto silencio, tío Dos silencios que me han jodido No he podido cambiar de estance para pegar ahí, tío Y luego el otro silencio del uno que no me deja gasear fuera, tío Terrible Un 4, cabrón Han hecho una buena jugada La verdad Un poco arriesgada Y esto es sin sentido, la verdad Pegarle al SD está aquí un poco random, la verdad Hostia, pero ¿por qué pega tantos tenotas? Y me va con full cooldown o qué ¿Llega? Sí, llega, al 50, ¿no? Hostia, qué demencial Qué demencial, tú Se lo carga al otro, nice Tenemos que atacar en el medio Ataco middle lane Tío, es capaz de basear, ¿no? En la puta cara, tío ¿Por qué estoy tanqueando yo tanto daño? Sumo que hay que hacerse el fire El tenente aquí Tenemos un Fenix down, pero es que el problema está en el top Tiene mucho rango Tenemos una buena manera de entrar, la verdad Por él Tenemos un Fenrir Tenemos Un Wanyu El problema es que tiene muy buen pill, creo Creo que están dándole bastante pill ¿Sabes? Entonces, claro He tirado bits, pero daba igual Es importante Porque ahora podemos pelear free Por uno menos Te voy a hacer El problema es ¿Por qué? El problema es El problema es El problema es No te voy a hacer ¿Me va a morir ese tío? He llegado al hit suficiente para que nos lo carguen más. Bastante bien jugó al game la verdad. Bastante bien jugó al game. Buen game, ha jugado todo el mundo bien. Yo he jugado bastante fino la verdad con un leer. He estado potente todo el game. La verdad he estado potente todo el game. No ha sido frauduler. No ha sido frauduler. Ha sido un leer de verdad. 40.000 de daño. Esta partida. Duro, duro. Bastante duro. Jit. Jit.